¿Por qué costó tanto en el primer tiempo? ¿Qué pasa cuando escuchan a la gente cantar que van a salir campeones? ¿Qué les pasa por la cabeza? Nos emociona, nos da fuerza, nosotros tenemos la misma ilusión que tiene la gente, pero hay que ir de a poco, todavía falta mucho y hay que seguir trabajando. ¿Se vienen partidos de los más complicados? Porque son equipos que no se juegan mucho y a veces complican más. Sí, los que pasamos también fueron muy complicados. Nosotros sabemos que este campeonato está muy parejo, que estamos en una situación donde los rivales nos quieren ganar. Normal, tenemos que estar tranquilos, pensar en el próximo partido solamente y tratar de hacer las cosas bien.